En 3, 2, 1... ¡Hey! ¿Por qué pasa gente? Yo te fui a superfan que me encuentras en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos con un regreso super epiquísimo, con una video reacción y estoy aquí con un amigo... ¡Hola! ...que ya se vio el trainer en un cuchón, pero no se aguantó. O sea, me pare a las 7 de la mañana y mi Facebook era... ¿Quién ojalá? ¿Quién ojalá? ¿Quién ojalá? Y había como 4 veces el trailer repetido en mi programa de suscripción. ¿Crees que me iba a aguantar? Sí. ¡Yo me aguanté! Yo no. Me aprecio un poco conmigo. ¡Yo me aguanté! ¡Yo me aguanté! ¡Yo me aguanté! ¡Yo me aguanté! ¡Desgracia! Bueno, en fin, sin más por ángulo vamos a empezar con esta broma que estoy ansioso. Checkmate. Es como lo que dice, ¿verdad? La luz está en la luz. La luz está en la luz. No está terminada. No está terminada. ¡Oh! ¡Oh! Pienso que está empezando. Me encanta como se ve eso ahora con eso. Pensé que lo iba con un traje completo, pero... Es mejor que no. ¡Qué hay una llave espada también salió. Acá no se llave de espada desde que salió. ¿Y esto? ¡Bai! ¡Bai! ¡Vamos allá! ¡Epa! ¡Esta super puja! ¡Atención! ¡Prepare yourself! ¡Oh! Sí, eso es muy chiquitante. ¡Ah! ¡Oh! Sí, eso es muy chiquitante. No, 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 no. No, 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 no. No sé a quién de todo se refiere. No me sorprende tanto porque ya lo voy a venir. Esto no lo voy a venir. No voy a venir. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pues, no había salido ahí. Y se, tienes que analizar esas partes por caja. O sea. Esto no sé quién es, no sé quién será eso. Va, echa pa' atrás. Esta es Terra. Ajá, no, echa un poquito pa' atrás. Dale play. Y... Dale que te diga. ¡Ella! Ya, va, un poquito más. ¿A qué se te parece? Este no es... Este no, este. Este es el... ¿Cómo? El... Picha, este no me... ¿Laxus, no? No me acuerdo cómo se llama. No. Este tipo. Ya. No, ese no es Bexen. ¿Sabes quién es? O sea, esa... No, no es Luxor. Píllate que la barba es distinta. Ok. Entonces, ¿quién es? ¿Quién se murió en el 2 destruyendo a Kino Hearts? Ah, yo creo que es una copia de virtual porque ese tipo se murió. Mano. Si Bexen y... Si está... Si ahí aparece un poco de cadáver. No, pauta. Entonces, háganse. Eso va a ser interesante. Lo que quiero hacer es cómo rayos va a andar. ¿Cómo revivió? O sea, es que ese de verdad murió. Porque si está ahí, no creo que haya muerto. Y si, ese es terrible. Ese es, si te fijas, yo creo que estaba haciendo una especie de hechizo de Garth. Porque... Que no me mate la agua. Que no me mate la agua. No, tranquilo. No matará a Ventus. Nada, nada. O a... O a todo el trío. Todo el Wayfinder. Todo el Wayfinder trío. Esto... Eso. O sea, ya cuando dejas a Sora y entra en el corazón de Ventus, es como que... ¿Y qué le pasó a Roxas? A ver qué me pasó a Roxas. Aquí se volvió un mal otro día. Ya, 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 ya. Porque, o sea, yo estaba pensando lo mismo que tú. Porque ya se tiene asociado que el hecho de que tenga la broma es que es de la organización. Pero recuerda que el objetivo principal de esas capuchas es protegerte de la oscuridad. ¿Quién sabe? Pero... Tiene como que se llama... Ella espada esta, ¿no? Olivia. Eso. Porque esas son su llave espada. Sí, eso. Y este... Este es Axel llorando, ¿no? Sí. A ver, por día. Ya, quiero ver... Quiero ver que sea un poquito el diseño de Olivia. Ahí sí... No, no se nota mucho porque, o sea... No se nota casi debido al ángulo que tiene la escena. Aunque yo estoy tratando de adivinar dónde coño es esa vaina. O sea... Yo pensé que fue ese el Keyblade Graveyard, pero es que ahí no hay ninguna ventana ni nada de eso. O capaz sea un castillo creado ahí por... Por... Capaz es un mundo que no conocemos ya. O capaz sea un castillo allá en la necrópolis. Si que era un muro de tierra y súper gigante, bueno, quién sabe. Oye, sí. Y Lily lo prendió en los abastejones topo. Entonces... ¿Qué? Yo digo que ese es el mismo Ansem que aparece en la siguiente escena porque tiene sentido para mí. Para mí. Ahorita capaz tengo una escena en el animal. Pensé que era Yenzo, pero Yenzo está ahí. Sí. Entonces, si es Ansem... Bueno, como te dije, eso sirve para protegerte de la oscuridad. Entonces, aquí vemos como Bonitas está haciendo un ritual satánico. Un ritual satánico. Recuerda que dijeron que si no tenían Aventus, iban a utilizar agua. ¡Ya va! ¡Ahora todo tiene sentido! No tiene sentido. Sí, sí, tiene sentido. Ya va. Pero recuerda que él está dormido porque tiene el corazón roto. Entonces, tiene que pelear, sí, es cierto. Y recuerda que cuando se creó a Bonitas, le sacaron la oscuridad a Aquana. Y si ella es lo mismo que a Bonitas. La oscuridad encarnada en el cuerpo de Aquana. Y estoy pensando que este no es réplico, sino que por el beta este que puede viajar en el tiempo, es el Riku del 1. También puede ser. Pero esa broma sería más revoltijo en el ambiente. Bueno, con todo lo que ha pasado últimamente, yo nada me sorprendería. Si es así, podremos ver a como a tres horas, peleando contra tres Riku. No, pues porque sea, tendría más sentido que serían que serán a Riku, porque, ah, porque Riku era el que estaba todo excitado con la oscuridad de cuando estaba Chiri. Sí, pues entonces se crearía una niña en el tiempo alterno donde nunca estuviera Riku. Ah no, yo no sé cómo funcionan los viajes temporales en esta vaina. O sea, hay que aparecer ese bicho, ese bicho puede ir desde Terranor, o sea, Watafuá. No, 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 no. Sí, pues, pero que hace Terranor ahí. Y, o Ansem, porque ni siquiera Ansem fue, el único que estaba ahí era Semnas, y Semnas no se mostró que el bicho tuviera el beta este. Es que Semnas me ocurre que es, ¿verdad? Quita los autítulos porque ya me está... Estirando. Bueno, es la King Donkey fusionada con Star Seeker. Y yo digo que esa se le choripanó a Miki, pero la puede usar por lo mismo que Sol, que este Ruxa puede utilizar la King Donkey. Porque tiene el potencial, por suerte aquí, brego. Ay, Dios mío. Con este trailer. No esperaba que fuera tan fuerte. O sea, cuando te la pasas cinco años pidiendo que te den información del juego y... Tres meses antes te están sobrecargando con información y estás como que... ¿Qué hago con mi vida? O capaz este Terranor está recuperando su cuerpo. Eso fue lo que yo pensé. O un meta sí, porque si no, no lo hubieran puesto. Este es el único trailer que le pongo a Terranor. Capaz sí, capaz no. O aquí están explicando cómo acuase... Ay, Dios mío. Ay, tengo tantas preguntas en mi cabeza ahora mismo. Vamos a acribillar... No, no, vamos a acribillar con Mura todavía porque no salió el juego. No, no. Bueno, hasta aquí te dejamos ver el video. Si les ha gustado, si les ha gustado, si es así, no olviden dejar su censura, su recuso así... Un riquísimo like y bueno... Si les ha gustado, comentar el like favorito y hasta la vista. ¡Chau!